estamos aquí en un nuevo vídeo por el canal de mcp y estamos en un nuevo vídeo de hcf y estamos en un lugar muy bonito que hemos decorado con axel y hoy les traigo un vídeo de cómo trapear y está al revés el gil cómo aprender a trapear bueno no aprendes sino mi primera vez trapeando e intenté trapear al axel pero me salió más mal de lo que quería así que nada gente espero les gusta el vídeo y de like suscríbase y si no no funciona así que aquí en el vídeo y aquí está axel queriendo me campear está ahí el gil y voy a intentarlo trapear a ver si puedo y no sé no sé le voy a dar un hit porque es gay y no sé si va a querer entrar entra pues para ocupar el hueso yo voy full bar porque él es muy manco a ver si entra uy uy me quedé entra pues para ahí entra 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 pa me va a dar el hueso uy 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 no 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 puedo construir me voy a dar resis uy uy bueno no me decime que ya resis Vamos que se trapea Vamos que se trapea Este boludo Uy 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 Bueno ya estoy en uno por uno Yo lo voy a intentar trapear A ver que sale Concha, yo nunca he trapeado Nunca he intentado trapear Así que va a ser nuevo Intentar trapear para mi Y abajo A ver, a ver, a ver Bueno ya estamos aquí Al acceso a la vida a la internet Y vamos a comenzar trapeándolo ya Otra vez, otra vez Uy me bajó dos coras Y a ver si viene La quería bullear Creo que lo encerré Está mismo por uno Sí, ya está en uno por uno A ver si puedo hacer esto por acá No, la bulleó Perro Uy No, 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 no Uy, está Está la tapada Mi esta Así que la voy a destapar Tírate pa Ya sé que es muy tóxica La entrada esta Pero Me sirve Para trapear a la gente Con el Axel Te tiraste Te tiraste Uy, mi plazo Ah no, que está aquí No, 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 no No me lo puedo creer Cero de DTR Espérate Voy a hacer F1 Cero minutos Ah, bueno Ya tenemos dos DTR Bueno, me salvé Por esta vez Y ya les traigo Con otro clip Que será después Estamos ya aquí Al final del video Y espero les haya gustado Bastante Cómo aprendí a trapear O cómo estuve trapeando Así que Si quieren otro video Con el Axel Denle like No sé Voy a decir una meta De No sé No sé Denle like No sé Lo que sé Así que hasta aquí El video de hoy Y nos vemos A la próxima Así que Adiós Chao